Bueno, pues hola y un saludito. Este vídeo lo he hecho para ti, para que veas cómo se arranca un avión de época, en concreto el I-16. Un avión conocido en nuestra guerra civil y que el proceso que voy a hacer lo han hecho miles de veces españoles en este tipo de avión, incluso los pilotos nacionales que capturaron hasta 16 aparatos de estos y montaron una escuadrilla con ellos. Es un avión de los años 30, que a pesar de estar en la época de esa transición, en que a pesar de mantenerse cierta antigüedad, tenía una serie de características que lo hacía muy moderno, para cuando entró en la segunda guerra mundial ya había sido superado por el BF-109, o sea, el Mechermitz, el Messer, como se le conoce. Pero en los años mediados de los 30, este avión dominaba los cielos prácticamente. En la segunda parte, 36, 37. Este avión estuvo dominando los cielos, sobre todo, como ya he dicho, en nuestra guerra civil. Vamos a ver cómo se arranca este avión. Vamos a ponernos en la posición del piloto. Y lo primero que tenemos que hacer es cerrar la portezuela. Una vez que nos hemos montado y estamos listos para arrancar, cerramos esta portezuela. La de la derecha está cerrada y la de la izquierda son portezuelas que se usan para acceder al avión, guizar y... mientras que uno se está montando y tal. Como veis dentro de la cabina, voy a acercar un poquito más. Es un avión muy curioso. Tiene esa pinta de antiguo. Prácticamente es un flybyware, como yo digo, flybyware es como funcionan los modernos aviones de combate. Vuelo por cable, porque todo el control es eléctrico y computarizado digital. Pero aquí hay un flybyware de alambre. Prácticamente todos son alambres. Todos son tiradores con alambres, que veis que van a las distintas partes del avión. Y así es como funciona un avión de los años 30. No había la tecnología digital que tenemos hoy. La eléctrica vendría bastante después. Ya para los finales de los 30, para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, empezarían ya a hacerse los aviones totalmente eléctricos. En esto incluso todo es mecanizado. Esta palanquita que veis que da vueltas son los flaps. Y esta palanquita que da vueltas es el tren de aterrizaje. O sea, tanto para bajar y subir flaps, como para bajar y subir el tren de aterrizaje. El piloto lo hace manual a manivela. No hay botoncito que se aprieta y suben y bajan. Bueno, pues vamos a intentar arrancar este avión. Que tenía cosas muy modernas para, entre otras, un motor de inercia que hace que arranque la hélice sin necesidad de que se le mueva a mano. Y simplemente con el acumulador de a bordo, con la batería de a bordo, puedes arrancar el avión. Vamos a empezar. Para el proceso de arranque de este avión es sencillito, pero hay que seguir bien los pasos. O sea, una vez es siguiéndolo bien, es duro de arrancar, pero es muy fiable. No hay que preocuparse. Hemos cerrado las portezuelas, abrimos. Esto, como veis, son las ventanitas que abren el motor. Y estas son las ventanitas que abren la ventilación del aceite del radiador. Las ventanitas del motor son esta cosita que veis detrás de la hélice. Esos compartimentos detrás de la hélice que surgen del centro hacia afuera, esas son ventanitas que se pueden abrir para que el aire de la hélice fluya hacia el motor, hacia los cilindros del motor y lo enfríe. Pues vamos a abrirlos. ¿Ves aquí el motor con flaps? Las abrimos. Si miramos ahora afuera, vamos a ver que están abiertas. Y podemos ver los cilindros a través de eso. Lo siguiente que vamos a abrir es las ventanas del radiador. Del aceite del radiador. Estas me parece que están aquí. Aquí debajo. Lo que pasa es que no lo vemos bien. Están aquí debajo, pero... En fin, es más o menos lo mismo para que fluya aire al radiador. Al radiador del avión, que son estas. Esta de abajo y la de arriba. Entre los dos cañones de la hélice y la de abajo. Para que fluya aire al aceite del radiador y lo enfríe. Este avión va refrigerado por aceite. Y obviamente es como el motor de un coche. O sea, hay que enfriarlo. Se enfría por flujo de aire. El aceite que se calienta para recibir el calor del motor se enfría por flujo de aire. Con estas dos abiertas pasamos al siguiente paso para arrancarlo. Que es darle... Esta palanquita amarilla es la mezcla de combustible y la enriquecemos. Enriquecemos totalmente la mezcla de combustible. Luego, con esta palanquita que vemos aquí esta palanquita lo que hace es el control de las revoluciones del motor. La ponemos al máximo. Esto es para ajustar las revoluciones. O sea, en vez de que el piloto tenga que estar ajustando manualmente el ajuste fino con la palanca de gases que es esta marrón. Un ajuste más alto, más fino y más por encima de lo que es el flujo de gases se controla con esta palanquita. La ponemos a tope. La palanca de gases que es esta vemos que no haya... siempre comprobamos en el avión que no tenga ningún obstáculo en su recorrido. La abrimos como una pulgada más o menos. Una pulgada. Gases a una pulgada. Hago una pulgadita de recorrido. Y ahora Uy, que he cerrado aquí. Vamos a ver el avión un poco por dentro. Tiene bastante instrumentación para ser un avión tan antiguo. Tiene bastante instrumentación. Podemos ver aquí el amperímetro que nos dice el voltaje que hay en el acumulador del avión. Un reloj. Un reloj que se podía calentar para que no se enfríe. Los contactos. Es muy simple. Esta avión tiene una serie de contactos muy simples. Una brújula. Un indicador de inclinación y deslizamiento. Las magnetos. La velocidad. El manifold. Que lleva la presión de... La presión del aire dentro de la emisión del motor. El indicador de combustible. Las indicaciones de combustible. Tenía incluso un sistema de oxígeno para suministrar oxígeno al piloto. Estos son los sistemas de armamento. Bueno. Aquí nos interesa ahora mismo para arrancarlo bien nos interesa este dial de aquí que contiene la presión del combustible aquí a la derecha. La presión del aceite a la izquierda y la temperatura del aceite. El aceite está frío. El aceite de aviación es un aceite muy denso. Es como Bland y Blue. Para el que sepa lo que es una gelatina. Cuando el motor se arranca ese aceite está espeso y muy viscoso y necesita alcanzar una temperatura de servicio para que esté más o menos fluido y el motor no se nos vaya a calar. Por eso los aviones de este tiempo en general casi todos los aviones hay que arrancarlos y dejarlos un poquito que se caliente el motor antes de ponerlos en servicio porque puede escalarlo y tener un aceite bastante serio. Es un motor imagínate que en mitad el despegue se te cala o al acelerar se te cala el motor y puede estar en un accidente muy muy serio o simplemente no tener el rendimiento que tú esperas y bajarte las revoluciones aunque dejes a tope de gases y irte hacia abajo. Siguiente paso que vamos a hacer es dar el contacto de batería que es este contacto de batería veis que todos los sistemas que son con batería tenemos una temperatura que las del ambiente más o menos en el aceite estará a unos 21 grados temperatura que hace fuera imaginaros que si hiciera frío el aceite estaría congelado entonces nos costaría mucho más arrancar obviamente hay que calentarlo a veces incluso se precalienta o en tiempos de congelamiento se encendía fuego debajo del motor para que se calentara todo y tuviera más o menos una temperatura asequible la presión del combustible tenemos los depósitos llenos las líneas de combustible de este avión están todas detrás de la cabina y son complicadas tiene tres sistemas tres líneas de admisión de combustible que la controla esta valvulita y hay que darle presión a las tres pero bueno eso simplemente vamos seleccionando y no ahora no interesa que las tres tengan presión para empezar para poder arrancar el motor y ya luego se va seleccionando de una a otra otro paso primero que hay que hacer hemos encendido la batería encendemos el generador del avión porque si no por mucho que arranquemos el avión no va a generar electricidad y encendemos la radio y así de simple es el contacto de este avión ni más posible en mi historia aquí tenemos para calentar el reloj tenemos la el tubo de pitot para calentar el tubo de pitot que para evitar que se nos congele este es bueno darlo tenerte el tubo de pitot siempre caliente no sea que se nos vaya a congelar y nos dé falsas lecturas de la velocidad y esto son las luces de navegación que siempre se enciende cuando se va a arrancar pero ahora para no arrancar y no gastar tanta batería estas cosas las podemos dejar apagadas si veis que tenemos aquí el amperaje y cuando tiremos del motor de inercia vamos a gastar bastante de la batería vamos a ver más pa pa siguiente paso es esta válvula que veis aquí esta perita de la que se tira ahora está fuera la meto hacia adentro esto es la válvula de combustible de emergencia o sea si yo tiro de aquí corto el combustible al motor imaginaos que el motor se incendia pues lo primero y la forma más fácil de apagar el motor es tirar de aquí le descortamos el paso de combustible y el motor se apaga obviamente ahora tiene que estar dentro para arrancar y se quita también para parar el motor el siguiente paso es cebar las líneas de combustible porque vemos ahora mismo que no hay presión del combustible no hay presión del aceite porque el motor no se ha arrancado pero tampoco hay presión del combustible no podríamos arrancar porque no tenemos presión del combustible vamos a ver entonces en los aviones está esta cosita está siempre un cebador que suele estar en el fondo de la cabina pero en este avión lo tenemos aquí hay que girar es muy curioso hay que girar hacia un lado uno dos tres cuatro y cinco y lo volvemos a cerrar y ahora hemos cebado el combustible la línea de combustible hemos cebado con algo de presión como cuando le damos fuerza con un émbolo ahora cambiamos a la línea de combustible intermedia y vemos que sube la presión en esa línea de combustible la presión en el motor o sea perdón no en esa línea sino en el motor al haber abierto la llave de una de las líneas toda una línea de combustible se ha llenado y la presión de combustible ha subido a una atmósfera con lo cual está bien es el valor que nos tiene que dar y está cebado pero ahora bajamos abajo para la otra línea esperamos unos tres segundos unos pocos segundos volvemos a subir a la de arriba y volvemos a cerrar ya tenemos todas las líneas llenas con presión o sea ya el motor va a ir tirando de las líneas de combustible ahora ya si el avión es tan sencillo que ya podemos arrancar ¿qué haríamos? pisamos los frenos de rueda para evitar que el avión salga adelante y tiramos del starter que es esta palanquita de aquí que esto va a poner en mancha el motor inercial Lois le dejamos durante unos 10 12 segundos que el motor inercial coja velocidad suficiente para poder mover la hélice y ahora empujamos y el motor no quiere arrancar suele ocurrir esta bien es duro y está frío vamos a volver a ver ah no el motor no va a arrancar porque yo he cometido un fallo que es que se ha olvidado se me ha olvidado darle a las magnetos que son estas cosas de aquí tanto hablar y no encendido a las magnetos que es lo que hace que produzca electricidad el motor una cosa es el generador y otra cosa las magnetos vamos a darle las aviones tiene nuevamente dos magnetos y normalmente se usan las dos para arrancar ahora ocurre que voy a intentar voy a cebar otra vez de nuevo un poquito por si acaso a ver no se deja sacar que le pasa que no se deja sacar uno dos tres cuatro y cinco y vuelvo a cerrar vuelvo a hacer la operación de dejar que las líneas cojan un poco uno dos y tres segundos uno dos y tres segundos vuelvo a cerrar tenemos las magnetos ahora sí ahora la palanca de gas es un poquito adelante todo el motor debería arrancar vamos a ver veis como baja el amperímetro he fijado aquí el amperímetro bajando por el tirón que le pega a la batería o sea la batería para el motor en sí el motor de inercia que está pegando el gafón del anterímetro suelto y el motor no quiere arrancar de nuevo no quiere arrancar pues vamos otra vez esto no tiene más historias que seguir intentando porque todo está bien ya el motor todo está abajo no consumo más vamos a arrancar otra vez vamos a intentarlo a ver si nos vaya a ser que la ahogue vamos a bajar un poquito más la palanca vamos a darle un poquito a la palanca no se va a hacer cuestión de los gases siempre con el frego pisado vamos a dejar un poco más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 y 12 ahora le costó arrancar y ha arrancado ya ha arrancado ahora que es lo que hay que hacer pues nos toca calentar el motor por lo que he dicho antes del aceite el aceite veis tenemos presión del aceite presión del combustible y esta es la temperatura del aceite la temperatura de servicio del aceite en este avión es de 50 grados aquí entonces hay que esperar a que se caliente un poquito ¿cómo lo hacemos? subimos un poquito y bajamos aquí ponemos el motor a ralentí para no hacerlo sufrir y una forma que podemos aligerar os acordáis antes de las ventilaciones del radiador y del motor las cerramos así vamos a hacer que el aceite se caliente antes y el motor se caliente antes porque el motor también hay que coger una temperatura de servicio que debe estar en torno a 50 grados también la misma temperatura del aceite pero esta agujita que veis aquí nos indica la temperatura en las cabezas del cilindro del motor si pasamos de 250 corremos el peligro de fumbirlas o dañarlas ahora mismo ya estamos en la temperatura de servicio y no quiero que suba mucho y ya está llegando el aceite el aceite se está calentando porque al cerrar aquí esta temperatura nos va a subir ¿ves? se está poniendo hacia arriba hacia 100 grados casi el normal que coja mucha temperatura el motor puede coger hasta 250 sin sufrir daños y 350 es el tope que tiene aquí la escala si miramos fuera ¿ves que tengo abierta la... tengo cerradas las ventilaciones de los pistones y la de los cilindros entonces ahora voy a abrirlas voy a abrirlas para que no coja tanta temperatura aquí estamos subiendo bastante 25 voy a abrirlas de nuevo mirad ahí fuera están abiertas eso va a hacer que la temperatura aquí no nos suba tanto y me da un poco de gases los fieles no nos suba tanto no me pudo me pregunto esto va a estar bastante ahi aquí vamos 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 es que no se calienta tanto y una vez con el motor ya calentado estaríamos listos para rodar simplemente quitar frenos de ruedas el bloqueo de los frenos y ahora ya podríamos empezar a rodar soltamos un poquito de frenos de las ruedas siempre un poquito de derecho porque se va a ir el avión y veis que nos movemos el avión se maneja con los frenos no hay que tocar otra cosa y ahora no quiero despegar solo ha sido el vídeo para enseñar cómo se arranca y cómo se mueve el avión este y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a parar el avión como os dije mirad que forma es el pillado lo hemos parado cortaremos magnetos y cortaríamos acumulado acortaríamos los sistemas las baterías y todo cerradito y todo bien la válvula la mistura dentro y esto dentro y pondríamos el tensor de freno de parking eso es como un freno de mano que nos permite tener las ruedas tensadas mientras que estamos aquí y listo para que venga el mecánico rellenarlo de combustible a ver que todo está bien hacer sus comprobaciones y yo irme a tomarme unas copitas como he dicho hasta mañana a las 8 y y y y